Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Les quiero compartir una compra más de esta tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el día 29 y terminan el día 4 de septiembre. Aquí les voy a compartir lo que son unas compras. Es la compra de gastamos 30 y nos dan 10 dólares de extravance. Aquí les voy a hacer una idea con lo que son los Shampoo Head & Shoulder y también con el jabón. Vamos a querer llevar aquí lo que son los 4 Shampoo Head & Shoulder. Para esto yo tengo estos cupones que llegaron esta semana de 3 dólares en la compra de 2. Me voy a llevar 4, voy a estar dando 2 cupones. Más aparte tengo un cupón de 5 dólares en la compra de 20 para Head & Shoulder. Este es cupón de la tienda. Voy a completar mi compra con lo que es este jabón de aquí. Va a ser el Gain. El Gain Fleece está por 4 dólares y 94 centavos. Ok, entonces me voy a llevar uno y voy a estar dando un cupón de 2 dólares que llegó este fin de semana. Aquí por estos productos se me hace un total de 28 dólares y 94 centavos. Me falta lo que es un dólar para completar mi oferta. Así que bueno, ahorita aquí yo estuve agarrando lo que es este folder que está aquí de 1 dólar y 9 centavos. 1 dólar y 9 centavos me parece. Déjenme que aquí se los voy a enseñar. Aquí lo encontré de este lado. Están marcados que también entran en la promoción. Entonces 1 dólar con 9 centavos. Yo me llevé uno y aquí vamos a hacer la cuenta por todos estos productos. Se me hace un total de 30 dólares y 13 centavos. En cupones son 16, los 2 de 3 dólares, el de 5 en 20 y el de 2 dólares para el Gain. Después de los cupones me queda al 17 con 13, pero me regresan los que son 10 dólares. Al final esta compra me queda por 7 dólares y 13 centavos. Este es solamente una idea de compra ya que bueno, yo ya estuve realizando mi oferta de gastamos 30. Este de los Always están a 2 por 10 dólares. Este no nos están regresando nada, pero yo tengo un cupón de la máquina roja de 3 dólares. Este nada más me dice que para 3 dólares y califica solamente para este que está aquí. Así que yo me llevaré uno y tengo un cupón de 2 dólares que llegó en los libros del P&G. Así, después del cupón este paquete de las Always me quedan totalmente gratis. Por aquí les muestro lo que es el cupón. Pero si se quieren llevar las dos, daríamos dos cupones de 2 dólares, el de 3 dólares y nos quedarían a 3 dólares por dos paquetes. Yo creo que solamente me voy a llevar uno. No estoy segura, pero ahorita les dejo saber a ver qué tal me va con esta compra. Con solamente uno nos queda totalmente gratis. Aquí está el cupón, miren, solamente dice de 3 para, no dice para cuántas cantidades. O sea que solamente para un paquete puede calificar. Aquí está una oferta de estos productos de los POIS. Estos están en una promoción de gastamos 25 y nos dan 5 dólares de ExtraBuds. Yo les voy a estar mostrando la oferta. Estaba buscando unos productos para lo que es un reembolso de la aplicación de Fetch World, pero creo que no hay. Se las voy a mostrar aquí de esta manera, ¿ok? Estas cajas están a 6 dólares y 79 centavos. Yo tengo un cupón de 5 dólares en la compra de 15 en la aplicación. Entonces yo me estaría llevando 3 de estas de 6 dólares y 79 centavos y me llevaría una de 6 dólares y 29 centavos. Voy a estar usando cupones de 3 dólares que llegaron esta semana. Aquí por las 4 cajas se me hace un total de 26 dólares y 66 centavos. Voy a estar dando lo que son 4 cupones que llegaron este fin de semana de 3 dólares cada uno, más el de 5 dólares en la compra de 15 que tenemos en la aplicación. Bueno, si ustedes la tienen pueden aprovechar esta oferta. Son estos cupones. Si ustedes no tienen 4, pueden dar 3 y tenemos uno en la aplicación. Por las 4 son 26 dólares y 66 centavos. En cupones son 17 dólares, 12 de manufactureros de papel y 5 de la aplicación. Después de los cupones nos queda por 9 dólares y 66 centavos. No regresan lo que son 5 dólares de extra bucks. Al final esta compra queda por 4 dólares y 66 centavos, lo que son las 4 cajas. Pero sin el reembolso nos quedarían por 4 dólares y 66 centavos, que también se me hace un buen precio para lo que son estos productos de Poise. Una compra más que les voy a compartir por aquí está. Súper fácil. Es en las pastas Cress. Bueno, todos estos productos de Cress porque son pastas, cepillos y el enjuague. Esta promoción nos dice que compramos 3 productos y nos van a dar 5 dólares de extra bucks. Yo me voy a estar llevando lo que son 3 pastas de estas de 3.99. Ahorita les voy a mostrar los cupones. Primero les voy a enseñar así. Me voy a llevar 3 pastas. La promoción dice de 2 veces por tarjeta. Entonces califican lo que son las pastas y cepillos. Me voy a estar llevando lo que son 3 cepillos que entran dentro de la misma promoción de 3 dólares y 99 centavos. Aquí en esta área no hay muchos, pero trataré de buscarlos aquí. Asegúrense que sean de 3 dólares y 99 centavos. Yo me voy a estar llevando 3. Son estos que me voy a estar llevando. Yo tengo un cupón de 5 dólares en la compra de 3 en la aplicación. Aquí voy a estar, ahorita les voy a mostrar los cupones que voy a estar dando. También me voy a estar llevando la promoción del cepillo que es doble. Está por 5 dólares y 49 centavos. Para este cepillo nos están regresando lo que son 3 dólares de extra bucks. Esta es una promoción diferente. Es este, como pueden ver aquí en mi tienda no está marcado, pero sí están dando lo que son los extra bucks. Para este yo voy a estar dando un cupón de 2 dólares que nos llegó en los libros del P&G. Aquí llevo 7 productos. Voy a dar 2 cupones de papel para las crees, para las pastas y 2 para los cepillos. Y el de 5 dólares en la compra de 3 que tenemos en la aplicación. También por aquí me voy a estar llevando lo que es un enjuague. Ok, este está por 4.99 cuando compramos uno nos dan 2 dólares de extra bucks y para este tenemos un cupón de 1 dólar que llegaron este fin de semana. Este es límite de 2, yo solamente me voy a llevar uno para poder usar un cupón que tengo de la máquina roja de 7 dólares en la compra de 30 de productos de Cress. Ok, entonces así va a quedar mi compra aquí. Aquí es en total son 8 productos, 2, 4, 6, 8. Creo que voy a estar cambiando lo que es este enjuague. Aquí les voy a enseñar. También califica este, ok. Creo que me voy a llevar este, no estoy segura, pero bueno. Es lo mismo, está por el mismo precio. Aquí yo llevo un total de 8 productos. En total se me hace la cantidad de 34 dólares y 42 centavos. Voy a estar descontando los cupones que ya les mencioné, el de 7 en 30, los 4 de papel, el de 1 dólar para el enjuague y el de 5 dólares en la compra de 3 que tenemos en la aplicación. Después de los cupones me queda por 13 dólares y 42 centavos. Me van a regresar lo que son 15 dólares de Estrobats, 10 por las pastas y los cepillos, 3 dólares por el cepillo doble, 2 dólares por el enjuague. Después de todos estos Estrobats que me regresan y de los cupones, esta compra me queda totalmente gratis más una ganancia de 1 dólar con 58 centavos. Si tienen este cupón de 7 dólares en la compra de 30, así les quedará esta compra que se me hace súper bien para todos estos productos de Cress. También por aquí les quería mostrar lo que son las liquidaciones del 75%. Aquí en mi tienda hay bastante y bueno, aquí les comparto. Están lo que son estos líquidos para limpiar a 7.99. Más o menos les quedaron como por 2 dólares. Más o menos están a 7.99. Estos están a 9.99 con el 75% de descuento. También están lo que son estos jabones para las manos a solamente 29 centavos. Súper bien. Aquí hay bastantes en esta tienda. Y también por aquí están lo que son estos líquidos. Igualmente con el 75% de descuento. Y estas toallitas de aquí de 35. Ok, están por... No tienen el precio. Creo que salen... No, ahorita los voy a checar. También están estas de aquí. Estas están por 5.99. Igual con el 75% de descuento. Yo creo que yo me voy a llevar algunas solamente. Pero me voy a esperar para el 90% de descuento. Otra compra más que les voy a mostrar aquí va a ser estas cremas de las Nivea. Están en gastamos... Compramos 2 productos y nos dan 5 dólares. Yo voy a estar probando... No. Voy a estar tratando lo que es esta oferta de los lips. Estos están en 3 dólares y 49 centavos. Parece tengo un cupón de 2 dólares en la compra de 2. Por los 2 se me hace un total de 6 dólares y 98 centavos. Menos el cupón me queda por 4.98. Me regresan lo que son 5 dólares. Me quedarán gratis. Totalmente gratis. Pero como les digo yo la voy a estar tratando. No sé si se me vayan a imprimir los 5 dólares. Ya les dejo saber ahorita. Ahorita que pagué. Ok. Entonces me los voy a llevar. Me voy a llevar 2. A ver qué tal me va con esta. Les quiero compartir aquí lo que es mi recibo de esta compra. Que estuve haciendo el día de hoy. Bueno aquí me va a faltar. Creo que el del Eucerin. No. Si está bien. Bueno aquí les voy a compartir el recibo de lo que es esta maquinita. Que estuve encontrando en liquidación con un 50% de descuento. Recuerden que los estos las liquidaciones varían de tienda en tienda. Y pues bueno aquí está el recibo. Lo van a ver un poquito diferente ya que estuve comprando varias cosas aquí. Aquí está. De 9.99 me quedó a 4 dólares y 49 centavos. Con un 50% de descuento. Ok. Esto lo pagué muy separado de toda mi compra. Ahí no se enfoca. 4.49. Y el otro recibo también lo van a ver un poquito diferente. Ya que yo quería pagar lo que es sola en la máquina. Pero este se me. El cupón ya lo había pasado. Y al último no me agarraba lo que son los Estrabats. En fin. Lo que son los Nivea. Estos pequeñitos. Para los labios. Aquí está mi recibo. Ok. 3.49. Aquí me los estuvo poniendo como Estrabats. Los 2 dólares de lo que son. El cupón de 2 dólares que tenemos. Que yo ya les mostré. Yo di solamente 5 dólares de Estrabats. No pagué nada. Pues obviamente las tachas. Y si me estuvieron regresando los 5 dólares. Ok. Por esto de Nivea. Así que esta compra me queda totalmente gratis. En todo lo que son los CREAS. Y también aquí estuve agregando las pastas Colgate. Aquí esta semana la tienda nos estuvo poniendo lo que es. Nos estuvo dando lo que es un cupón de 7 dólares y 29 centavos. Para las pastas Colgate. Que nos quedan 2 totalmente gratis. Es 7.29 en la compra de 2. Y están a 2 por 7.29 en la tienda. Entonces aquí también las traje. Acá están los Colgate. Y aquí está mi recibo de toda esta compra. Ok. Aquí están todos los productos que yo estuve trayendo. Los que son 4 cepillos. 3 pastas. Y lo que es el enjuague. Aquí agregué también lo que son los WIPES. Estos los que están en liquidación. Con un 75 por ciento de descuento. Ok. Aquí los agregué. Acá están. Y también otro producto que no les mostré dentro de la tienda. Son los. Las barritas de Glucerna. Estos están a 5 dólares y 99 centavos. Cuando compramos 2 nos dan 5 dólares de Estrobats. Yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 2. Más aparte nos llegó un cupón de 4 dólares esta semana. Así que después de los cupones y de los Estrobats. Esta compra me queda totalmente gratis. Así que también me la traje. Ya que me queda totalmente gratis. Y aquí están los cupones. Los que yo estuve dando. El de Glucerna. Yo estuve dando 4 de 2 dólares para los CRES. Uno para el enjuague. El de 7.98 de la aplicación de Colgate. Acá está el de 5. En la compra de 3 de la aplicación. El de 7 en 30. El de 3 en 2 de Glucerna. Yo estuve dando 22 dólares de Estrobats. Ya que quería pagar lo que son las wipes aquí. Ok. Estos me quedaron por 1 dólar y 50 centavos. Ok. Yo di. ¿Cuánto? 22. Y me estuvieron regresando aquí. Este. Un. Me estuvieron regresando un total de 10. 15. 18 de 20 dólares. Aquí en la compra de las Always. Este. Yo decidí traerme 2. Pero como les digo. El cupón que yo tenía. Solamente me pasaba para 1. Así que me quedaba totalmente gratis. Yo decidí traerme 2. Y aquí está mi recibo. Ok. Acá está mi recibo. 2 por 10 dólares. Aquí están los cupones de papel. Y el de 3 dólares. Así que bueno. Ok. Aquí está. Hasta aquí quedó mi compra. Muchas gracias por ver este video. No se te olvide regalarme tu like si te gustó. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. N solar. Bye bye. Bye.